hola bienvenidos una vez más a mi canal voy a mostrarles cómo hacer una florcita en one stroke y vamos a comenzar haciendo este pétalo que es un pétalo así como súper sencillito verdad son vamos haciendo como tres movimientos así como en zig zag y vamos a realizar otro pétalo más abajo son estas florcitas que son así súper sencillas que no tienen como una forma definida y vamos a repasar nuevamente yo creo que con unas dos veces ya ya se nos queda bien marcado el color y si no lo pueden repasar una vez más y con un poquito de pintura negra cargada en el pincel vamos a hacer lo que sería el tallo perdón pintura café vamos a hacer lo que sería aquí como el tallito y vamos a hacer estas líneas juntando de esta forma como entrecruzando los tallos de las flores y así lo vamos a dejar ahora vamos a agregar con la misma pintura café lo que son unas hojitas para terminar de decorar yo hice aquí la simulación como que se fuera sobre una uña natural pero pueden maquillar la uña en un tono rosa bajito o el gusto el color que ustedes tengan gusto y hacer la florcita sobre la base y aquí vamos definiendo bien lo que sería la forma de del tallito de la flor le ponemos el brillito y este sería el diseñito un diseñito bastante sencillo y fácil de realizar espero que les guste muchísimo muchas gracias chao